Noticias Caracol 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 Para continuar hablando de esta tragedia, vamos a saludar a nuestra compañera Tatiana Funes. Ella nos informa desde el Hospital Nacional San Rafael en Santa Tecla, lugar hasta donde han sido trasladados algunos de los lesionados, como ya les adelantábamos después de este fatal accidente de tránsito. Tatiana, buenas noches. Te escuchamos, Tatiana. Así es, muy buenas noches, compañeros. Nos encontramos en las afueras del Hospital San Rafael de Santa Tecla. Y es que, como ustedes bien lo señalaban, hasta acá fueron trasladados los lesionados de este triple accidente de tránsito. Y es que, como ustedes ya lo mencionaron, este accidente ocurrió sobre el kilómetro 35 de la carretera Panamericana y fue la colisión entre un bus de la Ruta 202, un autobús del transporte personal y también un microbus de la Ruta 100. Lamentablemente, este accidente dejó un saldo fatal de dos personas fallecidas, entre ellas una joven madre de 16 años de edad, quien se encontraba circulando por esta arteria al momento de la colisión y fue ahí donde fue alcanzada por los automotores. Su hijo se encuentra estable en este centro asistencial y, pues, el director de este hospital ha hecho un llamado a los familiares para que se hagan presente hasta este hospital porque el niño, a pesar de que se encuentra estable, sí necesita de una persona responsable que se encuentre a su lado en estos momentos. El niño, de tan solo un año de edad, responde al nombre de Dylan Giovanni Reyes y, pues, el llamado que hacía el director es a que sus familiares se hagan presentes a este lugar. El drama humano que se vivió durante la tarde sobre esta arteria fue bastante intenso. Socorristas y también personas que se encontraban en la zona ayudaron a rescatar a las personas que habían resultado con múltiples lociones y que, posteriormente, fueron trasladadas hasta este hospital por los cuerpos de socorro. Escuchemos a continuación las declaraciones del director de este hospital. Acá sí tenemos un fallecido, un señor de más o menos... A ver... Se llama Elmer Lázaro Larín Cisco. Él tenía una amputación de miembro inferior izquierdo. ¿Falleció? Sí, así es. También tenemos al hijo de un año, cuatro meses, de la señora que falleció en el lugar del accidente. Estamos solicitando a través de ustedes la presencia de algún familiar de ellos. ¿Cómo se llama la señora? La señora se llamaba... Cindy Yesenia Reyes. ¿De cuánto año? Ella tenía 16 años y el niño se llama Dylan Giovanni Alvarenga Reyes. ¿Y cómo se encuentra el niño? Tiene heridas en cuero cabelludo. Posteriormente se va a pasar a la sala de operaciones para hacerle el lavado quirúrgico de las heridas. ¿Está estable entonces? Sí, está estable. Pero necesitamos un familiar del niño. Bueno, pues ahí teníamos las declaraciones del director del Hospital San Rafael de Santa Tecla. Y es que los cuerpos de socorro trabajaron intensamente durante esta tarde. Y no solo trasladaron personas hasta este centro asistencial, sino también tenemos información de que han sido trasladados otros lesionados hasta el Hospital Rosales, esto en San Salvador. Y también las personas que contaban con el Seguro Social fueron trasladados hasta el Hospital General del Seguro Social, esto en San Salvador. Entre los lesionados se encuentra Jorge Ulises Monge, Sandra Verónica Mejía, Rosario Marisol Morán, José Ricardo Hernández y María Chávez. Como ustedes lo mencionaban al inicio del noticiero, pues se manejaba la versión de que la excesiva velocidad habría causado este accidente, pero también socorristas nos han comentado de que también existe otra posibilidad, otra versión de la causa de este accidente, la cual sería que el conductor de la ruta 202 se durmió al volante, pues y esto sería lo que estaría causando este lamentable accidente con el cual cerramos esta semana, este día viernes. Es lamentable cerrar informando con este tipo de noticias donde han fallecido dos personas y por supuesto la lamentable pérdida de esta joven madre de 16 años de edad. Claro, y justamente esa es una de las grandes interrogantes, ¿cómo es que ocurrió este accidente, Tatiana, y además la deducción de las responsabilidades? Si se habla de alguna detención o si hay algún avance en cuanto a las declaraciones de la policía sobre este hecho. De momento no se tienen detenciones, lo único que les mencionaba es de que los socorristas habrían atendido al conductor de la ruta 202 y es ahí donde este conductor habría dado estas declaraciones de que al parecer él se durmió al volante y pues esto causó la colisión de estos tres automotores, ya que el autobús de la ruta 202 colisionó al autobús de transporte personal y posteriormente este colisionó con el microbus de la ruta 100. Bueno, Tatiana, hay una cantidad de elementos en cuanto al tema de los accidentes vehiculares. Esta semana en lo particular ha sido, digamos, muy difícil en cuanto al tema de los accidentes y este viene, digamos, como a coronar todos los hechos que han ocurrido y que han dejado personas fallecidas, personas lesionadas, una situación ya, digamos, grave en cuanto a la cantidad de accidentes y la cifra de personas que están terminando en los hospitales y están terminando muchos también en el cementerio a raíz de situaciones como esta, que en muchos casos son prevenibles. En cuanto al tema de los conductores del transporte colectivo, hay mucho que discutir también porque mucha de esta gente comienza su jornada a las 3 de la mañana y a veces son las 7, 8 de la noche y estas personas todavía están haciendo viajes y es por eso que hay que prestarle atención a todo lo que está ocurriendo sobre el tema de los accidentes, Tatiana. Así es, Manuel, como usted bien lo señalaba, las jornadas de los motoristas a veces son demasiado extensas y esto es lo que podría causar el exceso de cansancio en los motoristas y pues ellos se duermen al volante causando accidentes de la gravedad que tenemos, como el accidente que tenemos esta tarde. También quiero señalarles un punto bastante interesante y es que bastantes personas se han hecho presentes a este hospital para saber el estado en el que se encuentran sus familiares o si se encuentran ingresados en este hospital o han sido trasladados al Hospital Rosales o al Hospital General del Seguro Social. Exactamente. Vamos a repetir los nombres de las personas que han sido atendidas y que han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios, Tatiana, porque seguramente hay personas que están pendientes de si el nombre aparece entre las personas que han sido llevadas a estos centros asistenciales. Hablamos de Jorge Ulises Monge, Sandra Verónica Mejía, Rosario Marisol Morán, José Ricardo Hernández y María Chávez. Estos son los nombres que tú brindabas y que es importante recalcárselos a los ciudadanos que están pendientes de la emergencia que ha vivido esta zona de la carretera al occidente del país. Es una zona también donde hay mucho comercio, sobre todo en un día como este, en el que es 15 y seguramente había una aglomeración importante de personas en este sector de American Park. Así es, Manuel, como usted ya decía, tenemos los datos de algunas de las personas lesionadas, pero aún faltan más, son alrededor de 40 personas las que fueron trasladadas a los distintos centros asistenciales y pues también hacer hincapié en los familiares de la muchacha o la persona fallecida y también de su hijo de un año de edad que se encuentran en este hospital y que sí está confirmado por el director de que se encuentra en un estado estable. La persona fallecida era Cindy Yesenia Reyes, de 16 años de edad, y su hijo Giovanni Reyes, que se encuentra en estado estable y que está en este hospital. Aún no se ha hecho presente sus familiares y pues la dirección del hospital está solicitando de que se haga presente una persona responsable de este menor. Qué tragedia, Tatiana. Muchas gracias por tu reporte. Por supuesto que vamos a continuar dándole seguimiento a esta noticia y esperamos que los familiares de este menor de tan solo un año con cuatro meses puedan llegar al hospital para acompañarlo, para estar pendiente. Obviamente después de esta tragedia que ha dejado a su mamá muerta en este accidente, dos personas han fallecido. Tatiana, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, la división de tránsito ha reportado, como ya lo decíamos, otros dos accidentes de tránsito. El primero fue en el Boulevard del Ejército a la altura de cárcel de mujeres. Ahí el conductor de un vehículo que transportaba materiales de limpieza perdió el control, impactó con la cera de la arteria y luego volcó. El segundo percance vial ocurrió en los contornos del Monumento Salvador del Mundo y fue protagonizado por un conductor que manejaba en aparente estado de ebriedad y perdió el control del automotor. En ambos casos no hubo víctimas que lamentar solo daños materiales. Y en medio de la escalada de accidentes de tránsito en el país, los protagonistas son parte del transporte pesado. Los accidentes de tránsito también han sido recurrentes. Es decir, los accidentes que son protagonizados en vehículos pesados han sido muchos en estos últimos días. De esto nos habla nuestro compañero Luis Alberto López en el siguiente informe. Accidentes de tránsito, donde está involucrado el transporte pesado de carga, especialmente las rastras. Son complicadas de maniobrar, más aún cuando van cargadas. En los últimos años, este tipo de accidentes se ha incrementado. Hemos tenido varios accidentes donde las rastras han salido volcadas. Se ha tenido que utilizar el equipo hidráulico para poderlos liberar dentro de los hierros. No solo es una persona involucrada, son tres, cuatro. Hay lesionados, hay fallecidos. Un tipo de accidentes de esos es bastante impactante. Son unas rastras con un vehículo, imagínense, liviano. En la rastra cargada andamos 35, 40 toneladas y no los alcanzamos a detener. Si golpeamos uno, nos llevamos hasta tres arroyos. En algunos casos, la responsabilidad no recae totalmente en el conductor del transporte pesado. Son fallas por diseños en carretera o desconocimiento a la hora de parar este tipo de unidades. Hay unas zonas territorialmente hablando y geográficamente hablando que no contemplan las normas de tránsito para que este tipo de unidades circule. Y ese tema hay que ponerle atención más, más de carácter de tránsito y técnico como operan. Eso le ayuda bastante a uno en la noche a señalizar con las líneas. Hay lugares que las líneas amarillas de en medio de las orillas ya no se escapan ni a ver, hombre. Esta semana, pues, pegaron un golpe a unos policías allí. ¿Por qué? Porque el policía también no percató la velocidad que lleva uno allí, 60, 70, que es lo que tenemos que andar corriendo. Y pararlo a 10, a 15 metros de distancia o un vehículo que va adelante para el rastrero no se detiene, pues, a esa cantidad de metros. Sin embargo, hay casos que sí, tienen responsabilidad, no solo los conductores, sino también el microsistema que los autoriza. Ya la gente lleva una experiencia, un récord de haber manejado. Pero si ahora de 18 sacan, hay unos que ni manejar tráiler pueden, tienen pensado a té. Yo he visto mucha gente. Si no hay una verificación en los conductores de las rastras, que es donde, según los análisis que se han hecho por especialistas, es donde mayor se ingiere el licor. A pesar de las restricciones de horarios y rutas para circular, los riesgos en carretera están latentes. Los accidentes frontales que se dan, ¿verdad?, por la misma oscuridad y la misma inadecuada velocidad que llevan, ¿verdad?, dan exceso de velocidad y eso también genera el accidente. La primera causa del accidente es la distracción del conductor. Hay muchos conductores que no se percatan a la hora de que estos hacen algún tipo de viraje o de igual manera, pues los mismos conductores de las rastras, pues no se percatan que las luces de la parte de atrás, pues no le funcionan. Y esto hace que en medio giro que hagan ellos, lastimosamente, pues ahí es donde se vienen a dar este tipo de percances. Las condiciones de algunos tramos de carreteras, el irrespeto al reglamento de tránsito, la falta de control para autorizar el manejo de estas unidades, entre otras situaciones, inciden en este tipo de percances viales. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y al menos 40 capturas realizó la Policía Nacional Civil en operativos en diversas zonas de San Salvador. En los allanamientos se incautó una fuerte cantidad de dinero, armas y vehículos. La policía lo acusa de lavar dinero ilícito de la Mara MS-13. Es Juan Vicente Solís, alias El Gordo. Fue capturado en las últimas horas durante un allanamiento en Sonsonate. Los elementos de la Policía Nacional Civil incautaron 12 mil dólares, dos carros, un arma de fuego y un teléfono celular. Había vehículos que eran hurtados o robados y eran trasladados luego a ese departamento del occidente del país, así como partes también de vehículos. Se siguieron las pistas y se llegó a ubicar varias viviendas, particularmente en los municipios de Naulingo e Izalco. Se realizaron revisiones a esas viviendas que terminaron en la captura de tres personas. Las pruebas dieron toda la realidad. Era dinero lícito de trabajo. Mientras que en un patrullaje de rutina, en los alrededores de la Universidad de El Salvador, capturaron a Jonathan Ábrego, supuesto miembro de la pandilla 18 Revolucionarios, y a Carolina Martínez, quienes se conducían en un automóvil con reporte de robo. Según las investigaciones, está involucrado en un hecho de sangre registrado en mexicanos. Es posible que ellos hayan participado. El grado de participación todavía no se ha definido, pero sí en el vehículo que se conducían, que era robado, sí se le vincula con la comisión de ese hecho. También fue capturado Eduardo Echeverría, de 22 años, acusado de violación a menor e incapaz. La víctima tiene 16 años, y el acusado sostiene que es su novia, pero las autoridades contradicen su postura. De acuerdo a la información que obtuvimos, gracias a la denuncia ciudadana, durante varios meses había estado abusando de una menor de edad. Gracias a esta misma información, pues fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta con esta menor, y pues se dio origen de esta manera a la captura, prácticamente también por un delito continuado, en el término de la flagrancia. Andaba conmigo haciendo un mandado en el banco. ¿Y qué es? Es mi novia, pero nunca la violé. Con estos operativos, las autoridades siguen golpeando el brazo económico de las estructuras criminales, quienes obtienen sus ingresos a través del cometimiento de ilícitos. Con imágenes e informe de Enrique López, noticiero hecho. Así es, al volver va usted a conocer la situación de unas 80 familias que tienen hasta este fin de semana para abandonar el terreno donde habitan, de lo contrario serán desalojadas. Le contamos esto cuando volvamos. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla reprogramó para el próximo lunes 18 de marzo la lectura del fallo en el proceso que se sigue contra el sacerdote José Adonay Chicas Campos, expárroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza en La Libertad, quien es acusado de los delitos de agresión sexual en menor e incapaz continuada, remuneración por actos eróticos y corrupción de niños, niñas y adolescentes por medio del uso de tecnologías en la comunicación en perjuicio de una víctima. El caso tiene reserva total. A petición de la Fiscalía General de la República, el juicio se instaló el pasado 12 de marzo y concluyó este jueves 14 con los alegatos finales de las partes procesales. Según la Fiscalía, el sacerdote presuntamente abusó de la víctima por varios años y a cambio le daba diversas cantidades de dinero que iban desde los 10 hasta los 50 dólares. Y en una situación que abre un nuevo debate, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la sección de Providad archivar los casos de enriquecimiento ilícita de funcionarios que hayan dejado el cargo hace 10 años. Ampliamos a continuación. En la Corte Plena celebrada el 31 de enero de 2019, 11 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia enviaron a archivo las investigaciones por indicios de enriquecimiento ilícito anteriores a 2009. Es decir, de hace 10 años, el plazo vence el próximo 31 de mayo, fecha en la que serán sacados de la sección de Providad los nombres de funcionarios cuyos patrimonios no fueron debidamente justificados, entre ellos, la ex primera dama y diputada de la República, Ana Vilma de Escobar, el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y el ex alcalde y actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, entre otros diputados y ex ministros. El principal argumento de los 11 magistrados se basó en el artículo 240 de la Constitución, que señala que no pueden iniciarse juicios por enriquecimiento ilícito si no es dentro de los 10 años siguientes a la fecha en que un funcionario haya cesado en el ejercicio de su cargo. Durante la discusión, algunos magistrados recordaron el periodo en el que la sección de Providad perdió la facultad de investigar bajo el argumento de que no lo competía la Corte Suprema de Justicia, sino a la Fiscalía General de la República, tiempo en el que se acumularon los casos hasta que en 2015 se le devolvieron dichas atribuciones. En su voto razonado, el magistrado Leonardo Murcia argumentó que no se puede utilizar la prescripción como un escudo o excusa para negar la justicia y que la impunidad no frena la corrupción. Es así como la sección de Providad de la Corte Suprema de Justicia pierde más que dientes en la lucha y combate contra la corrupción. Un informe de Carolina Menjivar para Noticiero Hechos. Y el presidente electo Nayib Bukele reaccionó al respecto en su cuenta de Twitter. La Corte Suprema de Justicia vuelve a dar otro duro golpe en favor de la impunidad y la corrupción en nuestro país. Una razón más por la que urge una CISIES manifestó. Y este viernes se cumplió el quinto y último día de gira del presidente electo Nayib Bukele por México y los Estados Unidos. Este viernes se reunió con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero. Bukele busca garantizar mayor apoyo y seguridad jurídica a las empresas estadounidenses interesadas en invertir en El Salvador. También ofreció una entrevista al periódico The Washington Post. Y al final de la tarde se reunió con Luis Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente Salvador Sánchez Seren se reunió con la misión del Fondo Monetario Internacional que realiza su revisión anual de la economía salvadoreña y el manejo de las finanzas públicas. En el encuentro participaron además el ministro de Hacienda Nelson Fuentes, el presidente del Banco Central de Reserva Oscar Cabrera y el secretario privado de la presidencia Manuel Melgar. El presidente del BCR informó que los miembros de la misión destacaron la disminución de la pobreza en un 5% en estos últimos 10 años, llegando a niveles similares a los de Costa Rica. Agregó que los miembros de la misión destacaron la tasa de crecimiento de la economía salvadoreña del 2.6% que está por arriba de su crecimiento potencial. Por su parte, el presidente Sánchez Seren habló del diálogo sostenido con los empresarios que ha derivado en inversión privada, la cual está creciendo al 7.7%, entre otros aspectos. Y el diputado Leonardo Bonilla presentó una iniciativa en la que recomienda al presidente de la república realizar las gestiones pertinentes a efecto de actualizar el censo nacional. Conocer la densidad demográfica del país, la cantidad de hombres y mujeres que hay en El Salvador para determinar el nivel de intereses, cuántos niños, los rangos de edad de nuestra población. Y todo este dato que arroja un censo nos da la información necesaria para que los legisladores y los demás funcionarios puedan tomar las providencias en cuanto a sus funciones dependiendo de la institución que representan. Es por eso que creemos que el censo es un elemento importante a tomar en cuenta en el próximo año, ya que lleva un depase a estas fechas de dos o casi tres años. Por otra parte, yo he presentado una propuesta también para reducir el número de diputados y la base para hacer un cálculo de representatividad es el censo de población. Más de 80 familias serán desalojadas de la comunidad Shafik Handal tras un fallo de la Sala de lo Constitucional, ya que el terreno en el que habitan es propiedad del Ministerio de Salud. La postura que yo he adoptado ante este proceso ha sido una postura pacífica, pero también hay que respetar la ley. El plazo para que las 89 familias que habitan en la comunidad Shafik Handal desalojen el terreno, propiedad del Ministerio de Salud, venció. La jueza de paz de Suchitoto llegó al lugar para notificarles que debían retirarse de forma voluntaria, de lo contrario harían uso de la fuerza. El objetivo no es venir a violentar a nadie, el objetivo es que de forma pacífica ustedes vayan a ese inmueble. Caso contrario, reza la resolución, ¿verdad? Se debe de proceder por la fuerza pública. Desde hace más de seis años, las familias se asentaron en este lugar y lo único que piden es que se les deje seguir viviendo aquí, donde con esfuerzos iniciaron una nueva vida. Doña María tiene 79 años y su esposo 83. Ya no pueden trabajar y no tienen otro lugar a donde ir. Nosotros vivimos de caridad, porque lo primero es que ya estoy viejita, ya no puedo trabajar. Y les pedimos por la voluntad de Dios que los dejen aquí, que los dejen aquí. Aquí pues no les hacemos nada a nadie. Estamos viviendo tranquilos, que los de aquí no ofendemos a nadie, a nosotros, a ninguno. El nuevo terreno, donde tendrían que movilizarse, no cumplen con las condiciones adecuadas y tienen que cancelar 1.200 dólares. Así lo lamentan los habitantes obligados a desalojar el terreno propiedad del Estado. Si no tenemos otra opción y no es viable el terreno, pues nos vamos a ir a la calle. Nos vamos a tomar la plaza central de Suchitoto, nos vamos a tomar los parques o nos tomamos las calles y ahí vamos a hacer nuestra champ. 26 familias decidieron trasladarse voluntariamente al nuevo terreno. Por ahora están a la intemperie, pues les toca comenzar de cero y construir su futuro hogar. Pero temen que ante lo rocoso de la zona pueda ocurrir una tragedia. Vemos que si en caso hubiera un terremoto, todas estas rocas se vienen, pueden matar a un niño, a un anciano, puede haber un deslave. Todas estas rocas vienen a parar acá a las casas. Durante estos seis años, los habitantes fueron notificados de tres órdenes de desalojo. Dos de ellas lograron detenerlas y pidieron prórrogas. Pero en esta última, las autoridades aseguran que no hay marcha atrás y durante el fin de semana tendrán que abandonar la comunidad. Con imágenes de Juan Castellanos y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Así es, vamos a conocer otras noticias que tenemos en un resumen. El presidente Salvador Sánchez Serén recibió a la misión del Fondo Monetario Internacional, que realiza su revisión anual de la economía y el manejo de las finanzas públicas. Tras el encuentro, los miembros de la misión confirmaron la disminución de la pobreza en un 5% en estos últimos 10 años, mientras que los indicadores de desigualdad son los más bajos de la región. El vicepresidente de la República realizó un recorrido por la construcción de la Plaza Presidente, proyecto que representa una inversión de 85 millones de dólares y lleva un avance del 40%. La Plaza Presidente incluye una torre de 23 niveles con centro comercial, oficinas corporativas, un hotel y estacionamiento. La Secretaría de Inclusión Social desmitió con documentos señalamientos realizados desde redes sociales contra Ciudad Mujer y lamenta el uso malintencionado del trabajo normal. Entregar a las mujeres donativos como tela, hilos y otros materiales para confección son parte del trabajo normal y no representan ningún saqueo. Es momento de que conozcamos las noticias deportivas con Esmeralda Ayala. Esmeralda. Así es chicos y bueno, un bienvenido amigos televidentes, vamos a la hora de los deportes y es que ya hay convocatoria de selección nacional, esto de cara a la cuarta fecha de la Liga de Naciones y bueno, se va a enfrentar por supuesto a la selección de Jamaica. Esto será el próximo 23 de marzo a las 8 de la noche en el Estadio Cuscatlán. Ahí están los convocados, estamos hablando de los guardameta Henry Hernández, Kevin Caravantes, Oscar Pleites, mientras que en la defensa también han convocado a buenos elementos. Brian Tamacas, Rubén Marroquín, Iván Mancía, Jonathan Jiménez, Xavi García, Roberto Domínguez, Juan Barahona, Moisés Mejía, mientras que en los volantes se encuentra Oscar Serén, Narciso Orellana, Marvin Monterrosa, Diego Coca, Santos Ortiz, Gerson Mayen y Jaime Alas. De los legionarios está Tomás Granitos del Miami FC, mientras que Darwin Serén del Houston Dynamo de la MLS. Además, otros delanteros está Joaquín Rivas del San Luis FC en Estados Unidos, David Rugamas y Nelson Bonilla, también que ha sido convocado para este compromiso importante para nuestra selección. Recordemos que nos estamos jugando el pase a Copa Oro, pero vamos a hablar ahora de la Liga Mayor de Fútbol. Y es que este fin de semana se viene la actividad arrancando a las 6.30 de la tarde en el Estadio Gregorio Martínez, donde Charatenango se enfrentará al Municipal Imeño. Los precios para este encuentro son 4, 8 y 12 dólares a las 7 de la noche, pero en el Estadio Sergio Torres Rivera, dos grandes que por cierto están nadando en aguas turbias. Estamos hablando de FAS y Firpo, se van a enfrentar por buscar esos tres puntos que les permitan salir de esa incómoda situación en la tabla de posiciones. Precios en taquilla para este duelo son 4 y 8 dólares. A las 7 de la noche, Alianza y Son Sonate se enfrentarán en el Estadio Cuscatlán. El líder irá en busca de revalidar su buen momento, mientras que los cocateros solo quieren salir del fondo de la acumulada. Los precios son 2, 3, 5, 8 y 12 dólares. Siempre a las 7 de la noche, pero en el Estadio Jorge Suárez Landa Verde, Metapan, recibirá la visita de Audaz. Los precios en taquilla son 3, 5 y 15 dólares. El domingo continúa la acción, cerrando con dos duelos. A las 3 de la tarde van ambos partidos. En el Marcelino Inverse, Pasaquina recibe a Santa Tecla. Los precios son 5 y 10 dólares. Mientras que en el Estadio Correcaminos, en San Francisco Boteras, Jocoro se enfrentará al Club Deportivo Águila. Y bueno, los precios en taquilla son 4 y 7 dólares. Ahí está, aparte de lo que se va a vivir este fin de semana, como parte de la jornada número 12 del clausura 2019. Recordemos que hay un equipo que, bueno, al final está peleando por no descender. Y bueno, entre los más complicados está Sonsonate y Luis Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo que estaba más complicado desde el torneo pasado. Vamos. Estamos en la recta final de esta entrega de Noticiero Hechos y les queremos presentar la cifra del día. 3 millones de usuarios nuevos ganó la aplicación de mensajería Telegram durante la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram hace dos días a nivel mundial. En un lapso de 24 horas, millones de usuarios buscaron una alternativa para seguir comunicándose y Telegram fue la opción más buscada. Ahí tenemos que siempre en una crisis hay un ganador y en este caso fue Telegram. Siempre hay un ganador y creo que también nos sirve de reflexión. Por ejemplo, las nuevas generaciones que crecieron con estas nuevas tecnologías deben de haber sentido que es el fin del mundo. Pero, por ejemplo, nosotros que no crecimos con un teléfono celular ni pudiéndonos comunicar así, sino más bien hablábamos con teléfonos de monedas y después de tarjetas, de repente fue como... Volvimos a la normalidad. No había mucho problema. Llegamos a la normalidad, ¿verdad? Pero bueno, qué importante, la verdad, todo lo que pasó en esta situación y bueno, vamos a seguir con más información. Claro. Y bueno, han escuchado hablar del Basura Challenge. Se trata de una iniciativa impulsada por medio de redes sociales que consiste en recoger la basura que otros tiran fotografiando el antes y después del lugar. Y esta vez la alcaldía de San Sebastián Salitrío en el departamento de Santa Ana decidió unirse a la causa y junto a decenas de personas, el alcalde lideró una jornada de limpieza y se recorrieron colonias, comunidades, ríos y diferentes centros turísticos para eliminar estos promotorios de basura. Y es que en el país es la primera alcaldía que se une a este reto y dejó resultados positivos. Qué bonito, la verdad. Me gustaría mucho que no debieran de existir ese tipo de challenge para que podamos tomar este tipo de iniciativas, sino que simplemente tengamos la buena cultura de no arrojar la basura. Siempre lo he mencionado que feo se siente cuando vas detrás de un microbus o un bus y ves como la gente arroja la basura y se ve bastante malo. Un vehículo también. Entonces, pero... Y es grave para la naturaleza y eso es el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos. Después para las lluvias vemos cómo se inundan las calles y puede ser por una simple bolsa de una gaseosa, por ejemplo. Así es. Y también cómo contaminan el medio ambiente. Así que... El próximo reto tendría que ser no tirar basura a la calle y no tirar basura en cualquier parte. Ni quemar basura porque eso también contamina. Manuel. Así es. Bueno, ahí tenemos este llamado que están haciendo nuestras compañeras esta noche a la conciencia, ¿verdad? Para no ensuciar el país, no ensuciar el planeta. Así cerramos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por haber estado con nosotros esta semana. Fue un placer trabajar para ustedes. Que tengan feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.